No, no era este. El cubano. Me encanta este tío. Ya arreglaron el bug este de que hubieran varios en el mismo equipo con la misma. Pero antes podíais estar en el mismo equipo y tener cuatro veces al mismo agente. A ver si puedo pillar un poco. El enemigo ha tomado el punto caliente. De hecho, pre-fire ha venido a mis balas. ¡No! ¿Y este hombre? Lo que no me gusta es que todavía no ha desbloqueado la SCAR y todo el mundo tiene miedo. Entonces es un poco putada. Pero tiene más daño. Parece que no, pero... Bastante más daño. No, me ha dado la cabeza. Situando UAV encima. Tardo se toque fuera. Hemos perdido el punto caliente. Está con dos balitas que te dejo. Punto caliente controlado. Punto caliente perdido. Bueno, pero ¿cómo se te ha ido así? Madre mía, ese hombre ha... ¡Buah! Me acaba de hacer un hijo, tío. El colega este me acaba de hacer un hijo. No tengo que decir que estoy en una partida con gente... Y el 40 ya. Yo soy con un nivel 20. O 18, creo que ni 20 ni más. Ni 20 siquiera. Soy nivel 16. No, 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 no. El enemigo tiene el punto caliente. La SCAR, tío, la SCAR. Es que... Me ha matado hoy... Si no me ha matado 40 veces por la SCAR. Punto caliente asegurado. Punto caliente en disputa. Ya me ha quedado aquí en el punto caliente. Punto caliente en disputa. Punto caliente localizado. Punto caliente asegurado. Otra vez la SCAR. Es que últimamente estoy muriendo solo por la SCAR. No sé por qué. No tengo trofi. Para los que no juega a SCAR, el... El trofi es una especie de... Yague, lo tiras, ¿para ganar nada con esas mierdas, no? ¡No, no, 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 no! ¡Me cago en satanás, tío! Y nadie rompe la mierda esta. Soy la habilidad del nomad y la puedo sacar cuantos quieras. Como habéis visto, cuando yo he muerto se ha roto el trophy. Entonces, pues, y... Vale, me voy a quedar en el punto caliente. No, 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 no No, 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 no Me notas la gente en disputa Puntitos putos, ¿cómo estás? O.A.V. enemigos sobrevolándonos Punto caliente en disputa Hemos perdido el bosco caliente Me ha hecho free fire Es que cada vez que muero es un Scar, tío Tengo que llegar a ese nivel Creo que es el nivel 19 o 21 o algo así Pero es que, vamos, me está matando todo el mundo con Scars Es que vale que no tiene mucha carencia Pero es que te pega dos tiros y te desmonta Abatido Con más frente Con más Scars Ay, 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 como necesito esa maldita Scar Vamos por detrás La he probado en el modo este de atraco Porque sabes que pues Punto caliente localizado Punto caliente controlado Múltiples UAV enemigos en activo Vamos en cabeza Hemos perdido el punto caliente Radar de ataque relámpago enemigo detectado Hemos perdido el control Hemos perdido el punto caliente Baliza de despliegue en activo enemiga en línea Punto caliente en disputa Estamos ganando Sistema Trophy desplegado Buscadora abatida Esa buscadora revienta a cualquiera, tío En este modo, ojo, hay que estar también un poco calmado en el punto No es que nada, porque si pierden todos tus compañeros el punto, pues Vais jodidos, mira, ahí hay tres personas Me voy a quedar aquí en el punto asegurando que vamos ganando Y ya está, cambiamos de punto Punto caliente localizado ¿Qué avión, pibe? El enemigo ha tomado el punto caliente Baja impecable UAV a la espera Punto caliente control Operaciones con punto caliente en disputa Punto caliente perdido He entrado ahí y sabía que había gente ahí, tío ¿Qué he hecho con mi vida? No me he cargado esta cosa Punto caliente en disputa Punto caliente perdido Sistema Trophy activo Hemos perdido el punto caliente Punto caliente controlado Punto caliente en disputa Hemos perdido el punto caliente Este iba con el chute este del chaval Es que no me sé los nombres Todavía Hay algunos que son los mismos Pero algunos no Este está arriba Este no es uno de los puntos en los que te puedes quedar aquí quieto Y ya Queremos venir por encima Por debajo Va a caer en el punto Y ya está Lo han tirado Esta cosa Voy a tirarme uno de estos Pero ahí no va a ir Por ahí Voy bien Voy bien No Me los he empezado a los dos Mira Es que no me parece nada extraño Vamos perrete Vamos perrete Vamos perrete Vamos perrete No Me ha matado el perro Necesito ese SCAR Me está reventando todo el rato con el SCAR Es que creo que no ha habido una baja En toda la partida Que no haya sido con un SCAR Imagina bien No 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 Tengo que ir a por los disparos en la cabeza Porque si no me destrozan Tío Tienen todos sus SCAR Ya Aquí ya no tengo WV ya Ni nada Ni perros Ni pollas Creo que me he hecho la mejor Jugada de la partida Simplemente la partida He estado de los perros Hostia Me han quitado la baja Ahí un poco Bueno tío Pero ¿Cuánta gente hay en esa ventana? SCAR Tío SCAR Tío Esto es un SCAR Ya tío Tiene un equipo de asalto Blanco abatido Punto caliente controlado Enemigo abatido Punto caliente en disputa 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 Fuck Justo me ha morido El enemigo atado Punto caliente Basteri murió Punto caliente en disputa Punto caliente en disputa UAV enemigo sobrevolándonos Van a tirar el UAV Y nos vamos Necesito una maldita SCAR ya tío A ver si subo ahora el nivel El helftor me aguarda instrucciones El helftor Autorizando lanzamiento de helftor Y una sola baja No Qué doble me acabo de hacer Si os habéis fin Nos hemos matado Y una sola vez Con un Garma Que no sea una maldita Vean Aquí ya la aguanto Aquí la aguanto Aquí la aguanto Y ya la aguanto Punto caliente en disputa La hemos ganado La hemos ganado Y ya está Un tercero Treinta y tres bajas Diecinueve muertes Vámonos ahí Vámonos ahí No Y no me he sacado yo la esta tío Es que mira Ah no Esta no es SCAR Esta creo que no es una SCAR No Esta es una normal Esta Pero es que la peña Como SCAR Saguirio Se las haga muchísimo Yo siempre ¿Qué estaba haciendo? Estaba haciendo lo de Wakanda Tío Bueno pues nada Espero que os haya gustado esta partida Y probablemente Más tarde os traiga un vídeo Del nuevo mapa que han sacado Es que No me sale No me sale el maldito mapa tío Hasta luego